En una entrevista realizada por TV Notas, la actriz Diana Golden aseguró que cuando estuvo casada con Alfredo Adame sufrió un verdadero infierno, pues los abusos y agresiones eran constantes. Sin embargo, recientemente el conductor dio su versión de los hechos y dio, fuertes declaraciones sobre los atributos de su expareja. De acuerdo con el portal, Alfredo Adame aseguró que él nunca le metió la punta de la pistola en la boca. Asimismo, explicó lo que ella dijo acerca de su miembro y sus insinuaciones de que lo tiene pequeño. Lo que pasa es que quiso aprovechar lo que Susan dijo para atacarme, al fin y al cabo, yo puedo decir que ella tiene los pechos caídos, aunque sí me llamó la atención por guapa. Esto no fue todo, pues Alfredo Adame confirmó que sus abogados ya se encuentran analizando el caso. Recuerden, yo no ataco si no me atacan. Adame también habló sobre unos supuestos correos que le llegaron y en los Diana Golden revela secretos a sus anteriores parejas. Diana le mandó un correo a un tipo con el que anduvo y en él dice que estaba embarazada. Ambos se conocieron en un vuelo y, después de cruzar palabra, decidieron intercambiar número para salir en el futuro. Alfredo Adame confesó que en la primera cita Golden se portó muy cariñosa. El conductor explicó que ella le hizo la chillona para que la invitara a vivir a su casa y que un día la encontró en su habitación. Después de unas caricias terminaron teniendo relaciones y así comenzó todo. Con información de TV Notas, pásala, y Youtube anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete al canal!